Cuando hace las 12 del mediodía estamos observando una gandola en toda la entrada de lo que es la rampa de frenado. En este lugar el 19 de marzo ocurrió un lamentable accidente en vista de que la gandola se volteó y el conductor falleció igualmente como una persona que iba en uno de los vehículos que transitaba a esa hora por esta zona. Estamos observando acá la rampa en las condiciones que se encuentra y esta zona que representa peligro para los conductores porque es la causante del volcamiento de las gandolas. Estamos viendo que esta parte empinada es la que contribuye a que un vehículo de carga pesada se voltee. Estamos aquí observando el lugar donde hace unos días ocurrió este lamentable accidente y las autoridades deben abocarse a corregir esta falla de infraestructura que no es segura para los conductores de carga pesada. Vamos a conversar con uno de los señores gandoleros que está en este momento en su descanso pero él nos da su opinión con respecto al tema de por qué es insegura esta rampa de frenado acá a nivel de luz. Queda muy angosto en el círculo de la entrada a coger la rampa de frenado en una emergencia. El que no conoce la vía obviamente está más expuesto a un accidente y comete una desgracia allá abajo en La Guaira. ¿Usted tiene muchos años como gandolero? 21 años, voy para 22 años. ¿Qué representa la autopista que es la Galaguayra? ¿Una vía segura o...? Por lo momento está segura la vía, por lo momento. Lo que genera es ese problema de la rampa... De la rampa de frenado, sí señor. ¿Una gandola es común? Porque ha sido varias gandolas que se han volteado aquí en la autopista, ha sido por freno, mantenimiento, ¿a qué se debe esto? También por parte de experiencias de muchos choferes y exceso de velocidad, no conocer también, no respetar las bajadas, no asegurarse en las bajadas, hay que asegurarse, conductores, novatos, el guardia vieja... ¿Qué mensaje le da usted a su gremio? Señor... ¿Qué mensaje le da usted a su gremio? Un poquito más de prudencia con respecto a la carga pesada y también cuidar la vida de los demás. ¿Su nombre, por favor? Wilmer Linares. ¿Tú estabas aquí en la Guaira? En Puerto Cabello, la Guaira, punto fío, toda Venezuela.